Luis es amigo, Miguel es tu amigo Un gran valor para la sociedad Muy inteligente, querido por la gente Honrado por siempre, por las cosas que realizo Luis es tu amigo de corazón Es el mejor, conózcalo Luis es tu amigo de corazón Un hombre de lo mejor Luis es tu amigo de corazón Es el mejor, conózcalo Luis es tu amigo de corazón Un hombre de lo mejor Música Luis es tu amigo Luis Luis es tu amigo Un hombre de lo mejor Luis es tu amigo Luis es tu amigo Un hombre de lo mejor Luis es tu amigo Un hombre de lo mejor Un hombre de lo mejor Gracias por ver el video